hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña swatch y tutorial de una mariposa así de una mariposa que es la este reseña de la paleta de lluvias play en colaboración con llame angelina se me hace bastante difícil acordarme ese nombre por eso mire para acá llame angelina es una bloguera de belleza de maquillaje que hace unos maquillajes con unos delineados hermosos y por eso me puse este postizo porque ya tiene el cabellito así ella es hermosísima ella es hermosísima y cuando anunció su colaboración con lluvias play cuando me enteré que era ella porque yo vi que lluvias play sacó una paleta este con el tema de la mariposa pero no me había dado cuenta que era una colaboración con llame angelina y apenas supe que era de llame angelina le metí la mano y por eso tengo mariposas por aquí mariposas por acá mariposas por acuya para hacer la reseña de esta colaboración ahora la colaboración compone tres productos paleta y dos productos para los labios y estoy muy muy feliz de traerles esta reseña aquí porque ella es una experta déjenme poner un poquito para acá para que vean aquí algunos de los este maquillajes que ella logra es hermosa tiene una boquita una carita y no es una niña realmente divina y por eso me hizo muy feliz verla colaborar por primera vez con una marca ok para de hablar así que de eso se trata el vídeo del día de hoy así que comencé ok algo que me gusta mucho de lluvias play es prácticamente su envío mega mega rápido esto no recuerdo el día que lo compré exactamente pero en el transcurso de seis días ya me estuvo llegando y es por lo que también ellos me quedan a mí cerca la bodega o el guardado a queda aquí en new jersey que es en el estado pegado pegado aquí a mi estado de pensilvania entonces por lo regular a mí me llegó un poquito rápido y entonces eso me hace muy muy feliz y siempre viene sumamente sumamente empacada me encanta la cajita compacta que se da trayendo lluvias play pero bueno aquí está la paleta así es como llega y aquí están los dos productos para los labios y el recibo se va para acá ok inclusive esta cajita no la abrí en no la abrí en el súper marijón la estoy abriendo directamente aquí esta es de su paleta pequeñita de los tetos de sombra y aquí está ella es que ella es hermosa miren y ya es realmente hermosa y la paleta se llama la mariposa ella es latina y me encanta me encanta la paleta y aquí están los dos productos para los labios los productos para los labios los vamos a dejar para después ok vamos a dejarlo ahí y vámonos directito a la paleta que se llama la mariposa qué bonito aquí atrás dice es que saben que ya creo que estoy viendo cada día menos me están fallando las vistas y dice ok oh me encanta porque tiene en inglés la descripción y en español también dice una paleta inspirada en las personas que suben desde abajo y cumplen sus sueños como una joven este inmigrante latina me siento muy orgullosa de colaborar con una de mis marcas favoritas esta paleta es la definición de que cuando tus sueños son más grandes que tus obstáculos todo es posible nunca dejes de soñar todos tenemos una mariposa adentro lista para volar dios mío que hermosa si todas tenemos una mariposa adentro listita listita para soñar y aquí están este este los nombres de la sombra dice octubre 12 que es el día que ella este nació octubre 12 octubre 12 es una fecha muy especial para mí porque ese día llegué a este país este glitter queen que le encanta lo que es el glitter a elis que es el nombre de su mamá barbie brad ella parece una barbie brad su carita entonces dice que es como que esa muñeca es su obsesión ya tú sabes dios mío ya tú sabes que es como que una de las frases favoritas latina ok no wow qué belleza qué belleza cómo ha ido este ella le ha puesto los nombres a las sombras muy representativo todo pero bueno vamos a ver las paletas más de cerca ok le bajé la luz y me acerqué un poquito porque es lo que estoy haciendo es yo escucho sus comentarios y todo para ir mejorando los vídeos pero bueno aquí está ella que ella tiene un cabellazo tiene un pelazo divino y me encanta cuando o no es que ella toda ella me encanta y tiene su carita su peinado se llama la mariposa y se llama llame angelina por lluvias place ok está bien bonita atrás el fondo la mariposa me encanta el degradado que viene de rosado hasta amarillo celeste es muy hermoso en la parte de atrás viene todos los componentes los ingredientes aquí lo que el mensaje que les leí hace un ratito y pues este la dirección de la marca y así vamos a abrir la paleta por aquí le quite el plástico que vamos a abrir la paleta siempre lluvias play siempre siempre manda su paleta con este plástico burbuja que adentro y eso me encanta porque que llega bastante protegido la paleta tal cual ustedes vieron el cartoncito es la paleta tal cual ni un cambio para nada y aparte de que atrás pues viene con menos leyenda que lo que viene la cajita ahí dice que dura 24 meses en una marca cruelty free y así pero ustedes quieren ver hay muy bien ustedes quieren ver la preciosura de la paleta y ok aquí está el plástico protector y los seis tonos hermosísimos hermosísimos de la paleta ok si ustedes ven los colores de la paleta es una paleta que yo en lo personal yo la utilizaría primavera verano pero yéndome a los looks de maquillaje que hace este ella me cobra mucho sentido ella juega mucho con el degradé de naranja amarillo con unos toques de turquesa como este ya lo que le encanta a ella mucho mucho utilizar son justamente los glitters es algo que en la mayoría de los maquillajes que yo le veo a ella es lo que suelo ver glitters y más glitters con unos delineados poderosos realmente hermosos ok vamos a ver los swatches ok empezando con angel que es este azul este es el turquesa oh my gosh qué bello octubre 12 que es el amarillo ok precioso glitter queen que es miren eso les digo una cosa que la fórmula de los glitters de lluvias play es una de las mejores fórmulas que yo he podido probar y miren prácticamente no quedó nada en el dedo y tiene como que un switch entre cobre y rosado bastante 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 hermoso y yo le digo este lluvias play es de esas marcas que dio como una fórmula perfecta perfecta para el glitter ahí viene arely que es el nombre de su mamita que es un naranja mate barbie brad que es el rosado wow qué bello y por último ya tú sabes mis señores ya tú sabes que es un color preciosísimo café anaranjado y que haría una bella de ella profundidad con este color pero bueno ahí están los seis sombras de la paleta divino y ahorita ya regresamos voy a preparar mis canvas ok bienvenidos a mis ojos amor de racón a todo lo que da preparé mis canvas con la prebase de sombras de pilo y jacademi solamente que yo lo puse un poquito más oscuro para no utilizarla tan tan claro a veces lo suelo hacer a veces me olvido y así y pues bueno ustedes vieron los swatches tiene los swatches de una paleta de lluvias play lluvias play no tiene acostumbrados a tener una excelente excelente pigmentación me estoy dando cuenta que aquí viene como que una alita de mariposa como que el final de una alita de mariposa como que está volando y tú ves el pedacito de la ala ves aquí y pues bueno las paletas típicas de lluvias play que no tiene espejo pero bueno vámonos directito directito a lo que nos trujo chencha que es el maquillaje voy a estar empezando con la sombra arelis ok es la sombra arelis déjenme ver la polvosidad normal esa va a ser como que mi sombra de transición puse la prebase de sombras y la sellé porque no voy a estar posicionando las sombras sino que voy a estar haciendo este un difuminado tradicional ok voy a hacer un poquito como que el maquillaje que haría sofia angelina que lo lleva hasta bien bien afuera este ay marina yo me olvido del nombre de ella pero bueno ya yo ya les dije el nombre miren tremenda pigmentación ok vamos a llevar esta sombra hasta bien bien afuera y izquierda derecha izquierda derecha me encanta me encanta este color anaranjado está muy hermoso miren hasta afuera voy a llevar esto claro que voy a tener que apoyarme con una este sombra satinada clarito para elevar la mirada porque esta tiene solamente 6 tonos ok la voy a llevar hasta afuera que bello color ok ya hice el otro ojo y como vieron tiene una excelente excelente pigmentación hace su trabajo demasiado 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 bien voy a coger esta brocha que es como de lápiz pero más larguita esta es de sigma ok si este es de sigma y me voy por la sombra ya tú sabes ya tú sabes que es como que la cafecita y con esa voy a agregar este profundidad en mis ojos sobre todo en la parte de aquí desde no en todo desde aquí hasta afuera ok con esa vamos a agregar un poquito de profundidad a mí me encanta estar viendo los maquillajes de ella en instagram ella abrió canal de youtube también pero no sé si es tan tan activa en youtube fíjense que lo que pasa es que yo también con tantos vídeos que subo ya no consumo youtube tanto como antes y cuando tengo tiempo pues estoy viendo vídeos de drama para pues hacerla mi mi previa investigación para los dramas que ustedes les traen entonces ese es el problema más grande hay veces hay veces ok ok está bien yo ya me estoy yendo por otro lado pero bueno ahí está se difumina muy bien que se entremezcla muy muy bien y como le digo lo quiero llevar hasta bien bien afuera porque ella siempre hace esos maquillajes así alargados y me encantan pero bueno hasta ahí miren cómo hizo el degradece mezcló muy bien y miren que estoy utilizando como que el método tradicional de aplicación de sombra sombra de transición profundidad y haciendo estoy utilizando como que el que yo siempre digo posición oposición oposición el color estoy utilizando el método tradicional qué bello ok voy a regresar un poco a la anaranjadita sin aplicar sin aplicar más sombra simplemente con la poquita sombra que queda ahí y difumino el que voy a lo trajo y ya hice mi otro ojito que está aquí ahora voy a apoyarme de esta este iluminador de ofra cogiendo el más clarito que está aquí este es el de nikki tutorial de ustedes creo que ya está en el momento si saben que este es uno de mis iluminadores favoritos que voy a aplicarlo lo más lo más pegadito al crecimiento de mis cejas ok y esto es para elevar la mirada ok para elevar la mirada y así lo más lo más pegadito al crecimiento al huesito de mi ceja o crecimiento en mi ceja como ustedes lo llaman yo lo llamo de las dos formas hueso de mi ceja crecimiento de mi ceja como ustedes lo quieran llamar pero bueno voy a coger esta brocha de difuminar y coger la sombra octubre 12 y con eso difuminar un poquito la parte de aquí arriba simplemente un poquito aquí ok aunque ya mismo voy a volver a utilizar esta sombra pero en otro lado que simplemente para difuminarlo es que es que con lluvia spray nunca hay pierde nunca siempre siempre hace un gran trabajo con sus sombras con sus colores creo que hasta ahora muy poco ha sido la paleta que me diga digamos que me haya quedado a deber de lluvia spray ok éste ya así quedó hasta ahora he utilizado las tres sombras mates de la paleta ahorita voy a hacer un pequeño corte de el pliegue como una especie de semi corte criegue solamente hasta la mitad nada más eso es lo que vamos a estar haciendo ahora ok ya hice como final de la paleta ahorita voy a hacer un pequeño corte de el pliegue como una especie de que ese semi corte criegue solamente lo lleve hasta ahí ahora lo que voy a hacer es coger la brocha con la que aplique la sombra de profundidad y lo que voy a hacer es conectar esta parte que está aquí déjenme difuminar esta parte que está aquí y voy a estar haciendo esto ok aquí y llevándolo un poquito como que hasta afuera y así difuminamos este finito que está aquí mis perritos están inquietos ok ahí y llevando hasta aquí afuera así y ya está ahora en lo que es la parte que aplique el corte criegue déjenme quitar la línea me voy a ir por una sombra ok me voy a ir por la sombra rosada que es la satinada que les aparece en pantalla que es muy hermosa que se llama barbear barbie brad y esta la voy a aplicar aquí ok la voy a aplicar en todo lo que es nuestro lugar que pusimos esta sombra este diré el corte de el pliegue ok siendo con estas sombras de lluvia play estas sombritas que están aquí siempre tienen una excelente calidad entonces no siquiera no necesito aplicarla con el dedo pero si la quieres aplicar con el dedo prepárate para la explosión porque este queda como que más potente si la posicionas con el dedo queda mucho mucho más potente si la posicionas con el dedo queda demasiado potente es algo que que les digo ok ahí está quedó regreso a la brocha que está aquí y difuminó este filo pero no es lo único que vamos a hacer espérenme un ratito ahora dejemos buscar un delineado una brocha del delineado esta que está aquí está definito que está aquí bien bien es finito y voy a coger a poner un poquito de setting spray aquí y voy a combinarlo con angel que es la sombra rosa este turquesa celeste como ustedes lo quieran llamar yo le digo turquesa porque la estoy haciendo ahí y voy a hacer como un pequeñito pequeñito delineado que lo voy a estar llevando solamente en esta parte arribita que para que haya como que un fuerte ok ya regresé ya hice mis dos ojos ahora vamos a cruzar los deditos vamos a cruzar los deditos porque me voy a hacer un mega delineado vamos a cruzar los deditos al estilo de ella tengo bastante miedo porque yo soy pésima para los delineados pero bueno vamos a cruzar los dedos vamos a cruzar los dedos y vamos a hacer el delineado ok ya logré el delineado creo que me quedó igualito uno del otro lado esperemos que sí pero bueno me voy a ir a glitter queen me voy a ir a glitter queen que es el líder de la paleta y aplicarlo en toda esta área de aquí ahora me estoy olvidando lo que veo que ella hace me estoy olvidando de esto es poner glue en el delineado que déjenme coger mi club cierto ella siempre pone glue en el delineado me estaba olvidando esa parte pone como que un glue para que pegue mejor al menos porque lo voy a estar aplicando en esa área tan tan chiquita pero bueno vamos a ver qué tal a ponerle glue en el delineado en el delineado aquí no lo voy a poner en todo el en todo el delineado solamente como que de la mitad para acá nada más ok ok ya está y me voy a mi brochita es lo que yo veo que ella hace siempre como le digo yo veo siempre sus maquillajes en lo que es instagram y me gusta y me gusta que me gusta este glitter porque tiene destellitos pobres y rosados entonces me encanta vamos a ver acá que bonito que bonito algo que me encanta de ella también es las señoras pestañas que se sabe poner solamente voy a ponerlo este en el rabito no lo voy a poner en todo el todo el delineado simplemente como que en el rabito ok ya está déjenme coger una brocha también finita más finita y voy a coger angel un poquito de angel que es el azulito y aplicarlo un poquito ok y ya está así quedó fuera de cámara voy a hacer mi otro ojo todo mi rostro y regreso a modo baking para trabajar la parte de abajo de nuestros ojos ok ya regresé a modo baking en la línea del agua me puse este lápiz café de one side beauty ahora la base la siento muy clara pero es bastante oscura no sé por qué no sé por qué pero bueno voy a irme por la sombra café de la paleta que se llama ya tú sabes me encanta ese nombre me encanta porque es algo que yo escucho muy muy seguido aquí en el área hispana pero bueno esa lo voy a aplicar lo más lo más pegadito al crecimiento de mis pestañas inferiores ok lo más lo más pegadito ok ya tú sabes señor ya tú sabes estoy cogiendo estas brechas las he tenido puesto donde no debo pero bueno la estoy pegando lo más lo más pegadito a mi crecimiento de mis pestañas ok y voy a coger esta brocha de esta brocha de babilito y difumino un poco sin aplicar producto difumino un poco esta parte de aquí sin aplicar nada nada de producto simplemente difumino ok y de ahí voy a coger la amarilla que es octubre 12 y difumino más la parte de acá abajo ahora me estoy dando cuenta que esta paleta no está para nada para nada polvosa tiene una polvosidad decente y eso está interesante bastante interesante ok este lado que está aquí ok y ya está ahora en el lagrimal voy a coger un poquito de angel voy a coger la sombra angel que es la turquesa y aplicarlo en el lagrimal un poquito pero le voy a dar algo más ahí que para que se vea como que más clarito voy a ponerle el iluminador el iluminador de nikki tutorial encima para que se vea como más 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 clarito en esa parte que está aquí ok voy a coger el iluminador de nikki como amo este iluminador es mi iluminador que no puede faltar ok lo hago más clarito ahí lo hago un poquito más clarito y ya está ok y ya está entonces como quiera combiné esos colores ok ya quedó nuestro maquillaje de ojos fuera de cámara voy a hacer mi rostro voy a aplicar pestañas postizas y regresamos a los otros dos componentes de la colección que son los labiales ok ya regresé con nuestro maquillaje terminado y aplique unas mega mega pestañas postizas algo que distingue a esta hermosa chica son las mega pestañas que se ponen creo que eso es lo que me tiene enamorada de ella de ver que como pone esas pestañotas y se le ve divina yo estoy utilizando de la marca bright queen lashes en el modelo lío que son bastante bastante grandes y no hay araña no hay pestañas pero bueno vámonos al siguiente componente de la colección que son los labiales creo que son glosses y son glosses y si ella utiliza bastante bastante gloss y se le ve la boquita como de besito pero bueno vámonos a este componente ok aquí están en los dos componentes y me gusta que la portadita o el empaque de los labiales es tal cual uno ve la paleta entonces hace como que un match perfecto uy que se la ve tan tan hermosa vamos a hablar de este que está aquí que este se llama yami yomi este se llama así y esto viene como en forma de sobre creo déjenme tratar de abrirlo ok ok si viene en forma de sobre y ustedes lo abren y lo ven ok ahí está viene en forma de sobre como le digo este se llama yami yomi gloss en la tapita de el labial es así que yo ya he visto este tipo de tapita este tipo de diseño en otros labiales de la marca ahora viene plastificado déjenme quitarle el plastiquito protector ok ya está ahí sacado el plastiquito y dice lluvias play este es un empaque típico de lluvias play creo que en sus glosses ok este que está aquí este gloss en particular es brillosito y tiene como destellos duocromados cromados me gusta por lo que viene bastante glitter ahí déjenme bajarle aún más a la luz para ver si se nota pero está bien bien bonito miren es hermoso me encanta wow y huele rico ok vamos a dejar este de lado y nos vamos para el siguiente gloss este se llama Islam Mami creo que ella es dominicana creo no estoy muy segura y voy a abrirlo así que está bastante durito ok vamos a abrirlo ok vamos a abrirlo que bonito que bonito esto se ve precioso y este lo veo como que no tiene glitter déjenme ver ok déjenme sacarlo también de una vez de la fundita ok ya lo saqué de la fundita y este es como que un naranjita bastante bonito vamos a ver lo que es el swatch aquí arribita oh wow miren que color que que tremenda pigmentación pigmentación tiene muy muy buena pigmentación me encanta me gusta mucho esta pigmentación bueno ahí están los dos glosses que vino en esta colección ok y ahora si ya regresé con nuestro maquillaje terminado les voy a decir lo que hice en los labios y le va apareciendo en pantalla el videito me puse este este delineador porque ella siempre está delineando su labio de un color este más fuerte y en el centro pone más más clarito ese por lo regular no es un efecto que a mí me gusta pero traté de imitarle un poquito y me fui este por este lápiz delineador que se llama Victoria de Kylie Jenner de Kylie Cosmetics de ahí puse este el gloss que está aquí el anaranjadito nude y encima en el mero mero centro le puse este que está aquí este es bastante duocromático y se parece mucho a las alas de la mariposa y está bien bonito pero bueno así quedó nuestro maquillaje terminado llegó la hora de presumir ok les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado me gusta lo que veo en mis ojos alávate pato que mañana te mato siempre digo lo mismo me gusta lo que veo en mis ojos y es que a mí esto del maquillaje los colores es algo que me fascina pero bueno vamos a ir a los pensamientos finales de esta pequeña pero muy muy hermosa esta colección la paleta me encanta está divina yéndome a los maquillajes que ella realiza llame Angelina puedo decir que impregnó sus colores favoritos en esta paleta y me gusta lo que logro con esta paleta ella tiene una miren esa esa carita esa carita de bebé de muñequita Brad es muy muy hermosa ella toda ella es bastante divina entonces siento que estos seis tonos son ella simplemente ella con la calidad de lluvia no tengo quejas de ninguna de ninguna de las seis sombras para nada inclusive la de glitter que no soy muy fanática a los glitter puedo decir que lluvia es play ha sido de las pocas marcas que ha llegado a la fórmula del glitter exacto y me encanta bastante con esto es una paleta pequeñita son solamente seis tonos lo que vendría a ser que es una paleta complementaria para otras paletas pero la puedes hacer neutral ya que nos brinda este color aquí que aunque no lo creas termina siendo muy versátil en muchos muchos maquillaje pero es una paletita de seis sombras no es completa es una paleta que va a complementar otra paleta este de las que tú tengas en tu colección vámonos a los glosses estoy un poquito confundida este de si es la primera vez que pruebo unos glosses lluvias play creo que si es la primera vez porque me fui a dar un clavado ahí a mi colección de glosses y no tengo ninguno de lluvias play entonces siendo esta la primera vez puedo decir que tiene una muy buena fórmula sino que es bastante bastante pegajosito y a mí en lo personal que sean tan tan pegajosos no me gustan pero si a ti te gusta que sean pegajosos pues este es tu gloss lo que tiene este es una excelente fórmula porque tiene bastante bastante pigmentación y este con este brillito les digo tiene excelente brillito que no le pide nada 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 a un este el labial que a un gloss que sea más caro como por ejemplo uno de jeffree star este me gusta un poquito más que ese color que tiene duocromado en algunos de los glosses de jeffree star está bien bonito y impregno mucho los gustos de ya mengelina en estos dos glosses y de ahí lo que es el diseño de cada uno de los productos por ejemplo esto me olvide enseñarle este es donde viene el gloss miren todo este diseño no sé cuido cada detalle en la colección y estoy contenta de haber apoyado esta colección de una de las nuestras como lo es ya mi angelina déjenme ponerla aquí es hermosa toda ella es hermosa se ve divina ahí pero bueno me gustó me gustó cuánto le doy a la paleta le doy en definitiva le doy un 10 es una paleta preciosa con la calidad de lluvias play y una gran gran felicidades a ya mi angelina por esta preciosa y muy hecha y muy realizada buena colaboración pero bueno espero a ti te haya gustado mi maquillaje te haya gustado mi reseña para que tomes la decisión de comprarla o no acordémonos que esta es una marca que maneja las 3B de bueno bonito y barato es una marca indie y a la vez estamos al comprar esta colaboración estamos apoyando a una de las nuestras como es ya mi angelina pero bueno si te gustó este vídeo no te olvides regalarme dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vaya a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijano pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito estoy huelín a mi último vídeo de belleza y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero toditito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy peru muy grande bye mis consentidos